Buenas tardes, mucho gusto y gracias. Bueno, básicamente los drones ya es un tema cada vez más conocido en el país. A pesar de que estamos muy pegados a Norteamérica y que manejan mucho desde hace un tiempo este tema, en México relativamente es un tema nuevo, de dos a tres años digamos que tiene este tipo de mercado. Y pues ha ido creciendo, se han hecho un poco más amplias las categorías de minidrones, drones de carreras, drones semiprofesionales y drones profesionales. Entonces cada vez son un poco mejor, digamos va muy rápido, de hecho el avance de los drones, son más estables, el tiempo de vuelo es también más amplio, son más estables, cámaras de alta definición, 4K, todo ello. Entonces cada vez se va ampliando este mercado y cada tres meses hay un cambio. ¿Este drone es el top de los profesionales que pudiera ver aquí? Que pudiera ver aquí en la expo digamos que sí, hay drones similares que son muy buenos, sin embargo este es uno de los mayores, está el S1000 también, este es el S900 de la marca DJI, este drone nos puede cargar 4K, puede ser con una cámara profesional para filmaciones comerciales o fotografía también profesional, puede llevar carga, no sé, para trasladarse desde una pizza hasta algún paquete, ¿no? Entonces sí, es de los más grandes que hay, tiene una autonomía de 18 a 20 minutos aproximadamente y ya utilizando sus 4 kilos, estamos hablando que son 20 kilos en total, ¿no? Es un drone robusto, levanta sus brazos, su tren de aterrizaje lo levanta para tener mayor maniobrabilidad en general. Una de las aplicaciones que está creciendo muy fuerte ahorita es ya la situación de la mensajería por medio de drones, ¿nos podrías platicar más o menos cómo funciona en ese aspecto? Sí, precisamente es una de las aplicaciones que se están desarrollando y básicamente un drone puede llevar a una estación terrestre, una estación terrestre es para poder programar una ruta y que sea a través de su GPS, sean las coordenadas exactas para que pueda grabar la, digamos, la coordenada de despegue, así como la coordenada o el punto de aterrizaje o donde va a dejar el producto. Entonces, ya sin utilizar el control remoto, ya con la estación terrestre se programa ese plan o esa ruta y lo hace automáticamente sin el control. Entonces, por un lado también es un poco más seguro de esa manera para que no falle el usuario en este caso. Hay muchas categorías de drone, ¿no? ¿Qué aplicaciones podrían tener y qué categorías hay de estas de drones? Sí, bueno, básicamente los, por ejemplo, los primeros son los minidrones, más que nada son drones pequeños, algunos tienen cámara, otros no, pero básicamente son para interiores. ¿Qué quiero decir? Que si lo volamos en exterior y hay viento se lo va a llevar y no tienen un sistema GPS que los hace muy estables. La siguiente categoría son los semiprofesionales, estamos hablando que es un drone como este tipo, de unos 25, 35 centímetros de motor a motor, ya puede cargar una cámara tipo GoPro o similar, alta definición, 4K, y también nos da una buena distancia de recorrido, de 1 a 2 kilómetros de distancia, autonomía de 25 minutos. De ahí saltamos a los profesionales que nos da hasta el día de hoy una autonomía muy similar, por lo menos hablando de drones comerciales, no drones militares, y hay por ahí alguno de este tamaño que nos da de 1 a 2 horas de tiempo de vuelo. Surgió una categoría hace muy poco tiempo, que son los drones de carreras, que es como el drone que tenemos ahí, es el Runner 250 Advance, y esos drones nos dan 60 kilómetros por hora de vuelo, y hay algunos que nos dan hasta 120 kilómetros por hora, como el Furious 320, ¿no? Esos drones son definitivamente para competencia, el material es de fibra de carbono, entonces se hicieron para competir, a la gente que le gusta la velocidad, a la gente que le gusta competir, y puede ver al mismo tiempo con unos lentes, se llaman lentes FPV, que es First Person View, es vista en primera persona, entonces si el drone se pierde de vista por la ruta entre árboles, o en un recorrido, en un estacionamiento, en un estadio, no sé, con los lentes podemos estar viendo todo el tiempo el camino, entonces, es como ir adentro del drone, como estar operándolo, adentro, sino estar adentro, por supuesto, ¿no? Ok, también estábamos viendo que hay unos drones con hélices basculantes, ¿no? Para ya, para más velocidad, ¿no? El drone, el Furious 320, también de la marca cualquiera, entonces es un drone un poco más robusto, espesado, de fibra de carbono, y lo que hace este drone es que primero se levanta a una potencia regular, pero una vez que le damos toda la energía, lo que hace es, mueve sus ejes de esta manera, entonces se impulsa, los motores son muy potentes, se impulsa casi como si fuera un avión, entonces alcanza una velocidad de 120 kilómetros por hora, sí, ¿no? Es impresionante. Perfecto, ¿no? Pues todo este mundo es muy interesante esto de los drones, ¿qué nos ofrece drones Batel? Capacitación, servicio, ¿qué más nos podrías hablar de eso? Sí, gracias. Básicamente con el tema de los drones, estamos muy empapados con esto, comenzamos hace 10 años con aeromodelismo, con algunos helicópteros incluso que no tenían sistema GPS, entonces sí, era un poco difícil volarlos, muy inestables. Ahora que surgió el tema de los drones, esa experiencia que traíamos se vuelve un poco más fácil para nosotros, y tuvimos la oportunidad de desarrollar un laboratorio tanto de diseño, desarrollo de nuevos drones, como también de reparaciones. Reparamos casi cualquier marca, tenemos accesorios casi de todos los drones, entonces tenemos esa oportunidad de brindar a nuestros clientes actuales y futuros, ese servicio de reparación y también clases de vuelo. Nuestra empresa Batel Drones México, estamos ubicados en la colonia Roma, en la calle de Córdoba 95, interior 402. Ofrecemos todo el tema de drones, todo lo que tenga que ver con ello, ahí estamos presentes. Gracias.